Noti Toons, 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 Noti Toons, Toons, Noti Toons ¿Qué onda amigos? Yo soy Ubaldo y bienvenidos nuevamente a Noti Toons En donde hoy te tendremos las mejores notas del fútbol nacional e internacional Así que si quieres saber qué equipo de Inglaterra está muy cerca de llevarse a Pablo Dybala Hacia dónde apunta el futuro de James Rodríguez Y la tremenda venganza de Carlos Vela contra Zlatan en la MLS Entonces no te despegues de los Noti Toons Así que arranquenmela muchachos Joder, me acabo de enterar que el Daily Mail anda diciendo que el Tottenham está dispuesto a pagar 90 millones de euros por Pablo Dybala Claro, ahora todos tienen miedo a la Juventus de ser reciente Y ya no saben cómo desmantelarla Pero no se preocupen queridos seres zombies Porque con Dybala o sin Dybala La Juve será campeón de la Champions Total, un suplente más, un suplente menos ¿A quién le importa? ¡Sí! Ya lo veremos, ser reciente If Dybala comes to Tottenham Nosotros cerramos los favoritos para llegar a la final one more time No importa lo mucho que ofrecéis, gilipollas El Madrid es y será siempre el único favorito para ganar la Champions Y aunque Ancelotti públicamente haya dicho que quiere quitarme a James Rodríguez para llevárselo al Napoli Aún no he decidido si quedármelo o vendérselo Ya es que con la lesión de Asensio puede que sea el elemento perfecto para cubrir esa posición ¿No os parece, gambeteros? ¡Hostia, merengón! ¿Estáis siendo sinceros? ¿James Rodríguez? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo preocupándome por traer a Neibar Y tú con el tema de James ¡De James de joder, capullo! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso no es nada El que no me para de joder es Carlitos Vela Ese mándigo dientón me tiene hasta la madre Primero la prensa de México y Estados Unidos se atreve a compararlo conmigo Lo que ocasionó que obviamente me hicieran p***ar Y en el clásico de Los Ángeles le demostré que yo soy el mejor Marcando un hack de Rick Y en lugar de quedarse tranquilo llorando en una esquina en su casa a la derrota Y ahora me entero que el hijo de su p*** madre Va a ser el capitán del equipo de estrellas de la AMLS ¡El capitán! ¿Cómo es posible? ¿Qué no le ha quedado claro que yo soy el mejor? ¡Me la pagarás, p*** guay! ¡Chale! Ese Zlatan ya aprendió los modismos mexicanos de tantos meses que tiene viviendo en Los Ángeles Ya maneja un español bien folclórico ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Merece Carlos Vela el gafete de capitán del equipo de estrellas de la AMLS por segundo año consecutivo? ¿O creen que Zlatan debería tener ese honor? Déjenme sus comentarios sobre este tema También lo de Dybala al Tottenham y lo de la posible llegada de James Rodríguez al Napoli Ya saben que siempre lo leo y ya saben dónde Síganme en mis redes sociales y nos estamos viendo en el próximo Naughty Toons ¡Adiós!